¿Para qué complicarse la vida si la vida ya viene complicada? ¿Para qué complicar más las cosas que ya se complican de entrada, de entrada? Naces llorando, vives ronando y algunas veces vives suspirando Naces y mueres y entre medio tienes un tiempo que lo disfrutas o lo pierdes Por eso mi consejo es ¿Para qué complicarse la vida? ¿Para qué? La vida es bella, aprovéchala La vida es bella No dejes de aprovechar cada momento, no Cuando naces lloras Cuando creces lloras y ríes Cada momento en su momento, cada cosa en su sitio Cada vida con su vida Y mira que hay Por eso yo te digo No te compliques la vida La vida ya es complicada de entrada Vive feliz, haz feliz a los demás Respétate, respeta a los demás Y piensa que todo se acaba Todo se acaba Todo se acaba Todo se acaba Todo se acaba